hola cómo están bienvenidas al canal hoy vamos a estar haciendo un tutorial de maquillaje muy simple pero tengo ganas de este colorcito ahora tengo ganas de ese colorcito y no me traje ninguna paleta de sombras ganas de hacer un maquillaje colorido simple tal vez le vamos a agregar algo extra después no lo sé ya saben que luego ando agregando cosas que no estaban planeadas en el maquillaje pero si eres nueva en este canal y te encanta la belleza el maquillaje los tutoriales no se te olvide vamos a empezar con la base la base quiero esta vez que la base no sea tan ligera tan natural si quiero que se vea que tienes un poquito de base estaba pensando en estar utilizando esta de kylie pero pasa con esta base y déjenme saber en los comentarios de abajo empecé a notar que cuando te aplicas esta base después tu rostro se ve anaranjado primera vez cuando les hice esta reseña no me di cuenta cuando les grabé pues también esta reseña para el canal de inglés noté que se estaba poniendo anaranjada en la base entonces me gustó siento que se ve súper bonita en esta base en la piel pero ese es el problema que después se va poniendo anaranjado no sé si a ustedes les pasó si ustedes lo notaron pues está la de one size pero la de one size siento que está un poquito más cargada vamos a estar utilizando el de kylie están utilizando otra encima entonces vamos a utilizar esta de kylie que igual la tenemos que utilizar y después qué haremos vamos a empezar y esta base se ve súper que creen que se me olvidó se me olvidó el primer creo que solamente de un lado vamos a tener primer me encantó este primer de él siento que se ve súper súper bonito en la piel y yo sé ya se los dije en el otro vídeo que en el vídeo del lunes pero comprar más productos de él saben que amo amo esa marca creo que ahora porque antes cuando compré esta base esta base no era exactamente el tono de mi piel porque el agarre muy oscura más aparte que sentí que se ponía anaranjada estaba muy oscura entonces siento que ahorita que me he estado bronceando bueno bronceando naturalmente porque la verdad no me gusta broncearme pero no o sea ya saben que no me bronceo fácilmente siento que está un poquito oscura solamente para a nivelar tantito casi nada voy a estar utilizando este de melani ya saben que este es como mi respaldo mi paca nada más dos puntitos por ahí perdidos para nivelar un poquito la tonalidad y ahorita ya nos va a ayudar también el corrector empecé a dejar de hacer esto que me ponía base y un poquito de fijador y ahorita que me acordé vamos a aplicar lo quiero agarrar otra vez y también me faltan mis brochas o me se me olvidó completamente todo tengo ganas otra vez de agarrar la la paleta de lenta de luis torres no sé por qué no sé si a ustedes les pasa que a veces sueltan o hay una paleta de sombras que no la han tocado en mucho tiempo y nada más le empiezan a agarrar y no la quieren soltar pues ahorita estoy así con la de luis torres la voy a ir a agarrar y ahorita regreso rapidito con ustedes tor vamos a poner un puntito acá de este corrector y también voy a agarrar este solamente para tantito iluminar a difuminar a difuminar es de pasar a los ojos vamos a pasar a los ojos donde está la paleta ya agarré aquí la paleta de luis torres y este azulito tengo ganas de este azul precioso está hermosísimo ahora vamos a agarrar un poli un poquito de we love oaxaca que es últimamente la que está utilizando bastante para como color de transición un tiempo donde uff ya prácticamente ni les decía que paleta utilizaba que era la de tres luces la la bueno no sé qué pasó pero no sé si era o sigue siendo la la marca de becky g y es ya saben que eso no la soltaba para nada me encanta o sea todavía me encanta pero ya de tanto que la utilice pues ya la dejé y quiero obviamente agarrar otras paletas y ahorita estoy así con esta sombra igual con la misma paleta de becky g que agarrabe esa sombra ahorita estoy con esta de la paleta de luis torres o sea que cuando yo creo que me esté haciendo tutoriales de maquillaje y van a ver que la voy a estar utilizando muy seguido y bueno estoy utilizando esta sombra como color de transición la de color de transición no quiero que sea tan marcado se le podría decir esta misma no saben que está no voy a agarrar otra porque esa es para me encanta esa es esa brochita con para esa sombra voy a estar agarrando este azul que se llama focus on yourself miren focus on yourself y es lo que ahorita necesito que bueno eso después se los voy a estar platicando en el vídeo de miren qué bonito ahorita que se vienen los festivales qué bueno sales más en verdad no con los amigos hacer algo pues obviamente un poquito más pop de color este hablando pop de color yo me enteré tarde cuando igual yo no iba a poder ir pero me enteré tarde que el domingo estuvo aquí peso pluma y cuando digo aquí o sea aquí en flashing en en la ciudad de nueva york yo me quedé no lo podía creer no lo podía creer y luego que dijeron que se había este lastimado el tobillo en pleno concierto bueno pues que sales con los amigos y pues te pones este tipo de maquillaje especialmente ahorita para el verano no sé qué tan afuera quiero porque si quiero un voy a querer un delineado y qué bonito se ve hablando de esto de delineado que no sé si vieron ese vídeo donde mi hija me estaba maquillando ahorita me estaba acordando que en plena cámara mi hija me dice que ya se quiere maquillar para cuando empiece septiembre ya como que ya está tiene todo planeado y o sea ni en el momento no me como que no lo procese porque no lo habíamos hablado bueno yo sabía que en cualquier momento se iba a maquillar pero ya era como maya me voy a maquillar cuando empiece este septiembre y yo what ya me empieza a decir que o sea que como se quiere maquillar y yo ya viene me sacó de onda era de que me lo dijera ahí enfrente de la cámara y no me lo dijo antes como cuando un día normal regular yo creo que eso es lo que más me sacó de onda y yo como hoy es no lo hemos hablado y lo andas diciendo aquí en frente de todos por primera vez que de aquí vamos a hacer el delineado hasta brillitos ya tiene puesto esto ya tiene muchísimo tiempo que no me hacía un delineado y no voy a hacer el delineado pegado a la línea a la línea de agua porque quiero que no que se vea un poquito más natural se le podría decir entonces vamos hacia el otro lado vamos a pasar al contorno el contorno creo que les voy a hacer un vídeo cuál es mi maquillaje todos los días porque cambió un poquito y me está gustando mucho bueno me gusta mucho como como me hago mi maquillaje y bueno voy a utilizar este para contornar el rostro que es esta barrita de mary es un bronce y me encanta cómo se ve en el rostro y no lo he soltado este vamos a aplicarnos rímel ya saben que siempre utilizo el rímel de tres luces pero vamos a cambiar tantito voy a estar utilizando esta de box ya casi lo tiro pensé que ya no tenía nada de este rímel pero si todavía hay bastante producto entonces vamos a aprovechar oigan no difumine esta parte de la nariz yo creo que para las pestañas de abajo si vamos si voy a hacer con el de tres luces la parte de abajo no voy a agregar absolutamente nada de sombra y que creen que tengo ganas de hacer algo extra en los ojos ahorita pasamos a los ojos lo que quiero utilizar este de off entonces vamos a utilizar este que es más común un duraznito para este para el rubor y siempre lo que queda me lo aplico un poquito en la nariz 2 3 mucho estos tengo ganas de uno que es más como juro coral para el verano siento que se ve súper bonito o iluminado voy a estar utilizando este de off y ya tiene mucho que no lo utilizaba solamente un puntito no quiero tan exagerado con esta brochita vamos a iluminar los ojos quiero si quiero agregarle algo más ya saben si me conocen siempre quiero agregar algo a última ahora no sé si irme hacia lo blanco o hacia lo algo parecido a este color creo que quiero el blanco vamos a estar agarrando diamonds on my mind no quiero gente para seguir jugando con el maquillaje voy a estar utilizando este de guay light y obviamente mi delineador favorito de rosy mc michael ahora si este guas i y bueno ahí está el resultado final les digo que siempre en la última hora quiero siempre agregar algo extra y bueno así quedó se me hace súper súper bonito siento que es un color perfecta ahorita el verano para cualquier ocasión ya saben que me encanta hacer todavía estos tutoriales de maquillaje muy tradicionales para seguirnos divirtiendo en este mundo del maquillaje siento que es como una terapia y que a muchos de nosotros nos encanta no está aquí llegamos con este tutorial de maquillaje espero que les haya gustado si es así y les encanta el maquillaje no está aquí en este tutorial de maquillaje no se te olvide suscribirte al canal prender la campanita de notificación para que youtube te notifique hay tres vídeos cada semana también te voy a estar dejando aquí arribita mis redes sociales por si quieres seguirme por allá que también allá subimos contenido al estilo wheels más corto a veces con cosas que hay en tendencia y nos vemos en el próximo vídeo